Muy bien, aquí estamos. Volvemos de la pausa en este martes con vos en vivo. Martes nublado, te digo, en la ciudad de Villa del Rosario. Y poco movimiento. Mirá, mostrame un poquito afuera. Poco movimiento sobre Avenida San Martín y Ruta 13, que es uno de los accesos a nuestra ciudad. Poco por estas horas de la mañana en este martes. Muy bien, vamos a recibir, tenemos visitas en nuestro estudio. Ellos son un grupo de socios de la cooperativa que hace un tiempo ya se han dado a llamar y a conocer como La Lista Blanca. Está con nosotros Ana María Arbach y también el señor Carlos Araos. Así es. Buen día, Ana María. ¿Cómo estás? Bienvenida, tanto tiempo. Tanto tiempo. En primer lugar, quiero agradecer este espacio. Tu cooperativa informa. Bien, ¿cómo le va, Carlos? Buen día. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bien. Ana María, te hemos visto, o por lo menos yo, en diferentes roles. Bueno, primero como docente, después como, bueno, como candidata. Ahora, bueno, en este grupo que vas a contar un poco primero cuánto tiempo, por qué, cómo se inició. Contanos un poco sobre la historia de este grupo de socios. Hoy vengo como ama de casa jubilada. Mira. Socia de la COVID-ROS. Bien. Y estoy como en representación de un grupo de socios que hemos formado el año pasado la lista blanca. Sí. Una lista alternativa, no opositora a la actual administración del consejo, de los que estamos muy conformes en un montón de cosas de cómo actúan, solo que tenemos algunos cuantos objetivos diferentes. Y, bueno, hay una pequeña duda de por qué nos llamamos lista blanca. En realidad, nos autodenominamos lista blanca y así quedó. Claro, desde el año pasado. Claro. No somos una lista. Es más, no estamos convencidos de querer presentarnos en unas nuevas elecciones, pero sí somos un grupo de personas con una serie de ideas que nos resultan interesantes y que nos encantaría que la gente de la actual administración nos escuche. Eso es la lista blanca. Un grupo de socios con ideas y que queremos ser escuchados. Carlos, ¿cómo comienza, digamos, se reúnen? ¿Están teniendo contacto permanentemente entre ustedes? ¿Y cómo lo han llevado también en esta época de la pandemia? Digamos, la preocupación, como decía Ana, en nuestra participación, nos lleva a contactarnos permanentemente. Sí, vía telefónica, personalmente, para determinar, a ver, esto no es una cosa, una oposición. Esto debe quedar claro, claro. Es decir, nosotros ponemos mucho énfasis en decirlo porque es nuestra realidad. No estamos en contra de, queremos estar a favor de. O sea, estamos como, a ver, cuando hay proyectos excluyentes, en la vida hablo, acciones, hechos, más que conformar al adversario, están conformando el enemigo. Como no queremos llegar a eso, justamente nuestra participación es prospectiva. Es decir, para adelante, apoyando. Y este grupo lo integran diferentes socios, digamos, no tiene una ideología política de... Para nada. ...de religión, de nada. ¿Cómo es? Justamente, es maravilloso porque hay gente de todos los grupos políticos. Nos aboca solamente el hecho de tener un pensamiento muy similar acerca de ciertas acciones que se llevan o no se llevan a cabo dentro de nuestra cooperativa. Que eso es lo interesante, es nuestra cooperativa. Y nos creemos con el total derecho de participar y ser escuchados. Y es lo que buscamos por todos los medios. Y como verás, a partir de la propaganda que lanzamos, se generó una serie de respuestas que nos hubiese encantado recibir antes de generar la propaganda. Nosotros con esa propaganda y con la respuesta estamos fascinados, estamos chochos porque es lo que queremos. Que el pueblo sepa, la cooperativa hace esto, esto, esto. Hay un grupo de socios que pensamos distintos. Estamos en contra para nada. Pero fíjate, en el caso nuestro, pensamos que en la actualidad, por la crisis que está atravesando nuestro país, en lugar de hacer tantas obras que son necesarias, necesarias, pero debemos priorizar bajar el costo de la energía eléctrica. Por ejemplo. Ese es uno de los puntos. Entonces, esto no es una cuestión de que se nos ocurrió. Hemos consultado a técnicos, hemos visto las posibilidades. Es decir, nos estamos moviendo muy seriamente y hemos ofrecido. Hemos intentado comunicarnos a través del síndico. Nosotros hemos hecho una manifestación que ha sido mal interpretada porque nosotros sí le hemos presentado una serie de notas a nuestro querido síndico. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nos responden, le hemos dado respuesta. Sí, es verdad. Nos ha dado respuesta, pero no información. Porque si yo recibo una nota que me dice, le voy a preguntar al consejo de administración y luego yo no recibo la información de las dudas que tengo, considero que tengo una respuesta sin información. El señor síndico Osvaldo Durán es altamente apreciado y respetado por nosotros. Pero el artículo 65, en el inciso E, dice que él debe velar por nosotros. No es solamente fiscalizar, es velar por todos los socios, los que están completamente a favor y convencidos del accionar y los que no. Ese es el tema. Hay muchos ítems que comentaron y que propusieron en la propaganda, si los podemos ir repasando también para ir viendo puntualmente justo lo que va queriendo decir cada ítem. Bueno, ahí indicando también las propuestas. ¿Dónde? ¿Ana María o Carlos? La participación de todos. Todos. Nosotros también. Porque, a ver, participamos todos. Nos dicen el mensaje de ustedes después que la cooperativa le explica a los delegados el balance que sale más abajo, le explica. No solamente se los muestra, sino que se los explica. Personalmente me tomé el trabajo de ir a hablar con varios delegados que no tenían idea de qué era lo que me tenían que responder. Entonces, yo no me fui a pelear con esos delegados. Le dije, mire, yo les explico. Usted como delegado recibe respuestas que tiene que, usted, interiorizarme a mí. Pero yo no me voy a pelear. Yo no sé, no entiendo el balance. Me lo entregaron, es verdad, y en manos propias porque vine a buscarlo yo acá. No lo entendí porque no soy contadora. Entonces, cuando pedí explicación y no la recibí porque me dijeron que llegue y van a consultar, me fui a hablar con uno de los delegados. Me dice, mire, señores, yo no tengo idea. Bueno, averíguese y después me explica. Nada más. Hay un ítem que él seguía ahí y que recién hacía un poco de referencia, Ana María, es rebajar el tema de los kilovatts, el costo de la energía, básicamente. Tal cual. ¿Cómo consideran que se podría llevar adelante? Yo no sé si Carlos quiere hablar de eso. A ver, cuando hablamos del 32,5, no es taxativo decir, eso debe ser. Es un margen que entendemos nosotros que hemos estudiado el caso, donde es un margen límite, digamos así, pero la cooperativa podría facturar con un 8, un 12, un 18, un 25% menos. Hubo una respuesta a eso. Es que nosotros nos fundiríamos o quebraríamos. A nosotros ni por asomo, ni por chiste. Se nos ocurriría llegar a un extremo de eso, de perjudicar a nuestra cooperativa, imponiéndole o aconsejándole una actitud que es imposible de cumplir. Es decir, el 32,5 es el límite, pero bien puede ser aplicado cualquier índice inferior a eso para beneficio del socio. Si te parece, Ana María, sí, ¿querías agregar algo? Sí, quiero agregar algo. En el caso mío, yo te voy a responder como la ama de casa que soy yo. Yo digo, a ver, si ustedes me están hablando que hacen obras de 8 millones, digo, queda un remanente interesante de dinero, como para que hoy yo pueda rebajar la luz y la podamos bajar todos, pagar todos, ¿me entiendes? O sea, que me quede menos remanente por un tiempo. Es decir, afrontemos juntos la crisis y que del desarrollo de la villa se ocupe quien debe ocuparse, que es la municipalidad. Y aclaro que esto no es un ataque en contra de la municipalidad. Considero que el desarrollo de Villa del Rosario está en manos de quien esté en el municipio. Si como cooperativa se puede colaborar, perfecto. Pero hay mucha gente que no está pudiendo vivir dignamente en este momento. Y cuando se corre el velo de la pandemia y quede expuesta la economía real, esto va a ser mucho más duro. Entonces, vayamos analizando qué podemos hacer. Dejemos las obras para otro momento. Dejemos para que las obras realmente necesarias las realice el municipio. Eso queremos expresar. Sí, Carlos. Nosotros en ese aspecto, justamente, para ser verdaderamente equilibrados y opinar con propiedad, necesitaríamos conocer un ejemplo, algo que no nos pasa a nosotros. Nosotros pedimos los importes que factura San Francisco, EPEC San Francisco, a la cooperativa. O sea, esta cooperativa recibe la facturación de San Francisco. Pedimos nosotros los antecedentes, no los tenemos. Es muy difícil conseguirlo. Es como que hay algo excluyente que justamente, como decía en esa reflexión que hice al comienzo, no nos pueden, no nos deben, ni nos pueden, ni queremos estar en una actitud de enemigo o de adversario. Queremos estar incluidos en el proyecto actual de la cooperativa. Queremos participar para eso, políticamente, porque tampoco nos debemos confundir. Esta actitud, la de la cooperativa, es una actitud política, que no significa una mala palabra. La actitud política del ser humano que intenta hacer tal o cual cosa. No política partidaria. No una política partidaria. ¿Qué ocurre? Hay un sistema que permite acomodar este inconveniente que hay con la sociedad, socializar para, digamos, para abajo, no para arriba. Es decir, el sistema DON. Por eso también queremos nosotros participar en la modificación de algunas normas que en este momento tiene la cooperativa, que sería como, por ejemplo, uno de estos temas, sería el sistema DON. Acomodar un sistema DON que permita trabajar. El que tiene mayor cantidad de votos gobierna. Y el que tiene menos cantidad de votos, también gobierna. Este es el nuevo sistema político mundial. Seguimos repasando algunos de los ítems que estamos viendo ahí. Si podemos ir frenando para poder, a ver, lo volvemos. Ahí está, por ejemplo, ahí tenemos otro de los ítems. Bueno, el que ya estábamos haciendo referencia. Bueno, los integrantes de la lista realizan público el reclamo al señor síndico. Además, seguimos repasando, Ana María. El que quieras detenerte para desarrollar. Y las preguntas que se han realizado al síndico son las que están ahí. Si vos las querés leer. A ver, están ahí. A ver, yo te voy a comentar algo. Sí. Mucha gente se llega a hablar con nosotros y no quieren dar el nombre porque tienen miedo. Y pasa generalmente, viste, con algunos regímenes o no, después que van a decir, la cooperativa se va a enojar. A mí particularmente me resulta un placer y les agradezco profundamente el permitirme estar sentada acá diciendo y manifestando. Yo no soy enemiga de nadie. Yo tengo posturas, posturas políticas que no interesan en este caso. Posturas de estar convencida de lo que estoy expresando. Pero no soy enemiga de nadie. Y ya lo he dicho cuando he venido a hablar de política. Salimos de acá y nos encontramos en la calle, en el supermercado, en la farmacia. Nos encontramos todos los días. Nosotros no podemos ser enemigos de nadie. Entonces, a mí me gustaría mucho que vos leas, por favor, cuáles son los requerimientos y decirles que esos requerimientos han sido puestos en virtud de la gran cantidad de personas que nos han pedido que informemos porque no se atreven a preguntarlo y que incluso, tristemente, debo expresar que éramos más los que estábamos en esa lista y que a último momento nos pidieron, por favor, que no pusiéramos sus nombres. Con todo respeto lo digo, porque cada uno tuvo su motivo altamente valedero. Personales, familiares, comerciales, o el que sea, o el temor propio. Pero éramos muchos más. Entonces, vamos a leerlos. A ver, sí, alcanzamos a verlos de acá. Vamos a repasar entonces. Ahí está, las consultas que nos comentaba recién. Están en que se encuentran los usuarios que sustrajeron energía. Es el primer ítem que figura. Hay dos aspectos que deben ser, digamos, analizados por separado. El hecho de que un socio se apropie está utilizando un aparato que es propiedad nuestra, tuya, de ella, de las señores operadoras que están acá. Es decir, esa es una parte del asunto. Por eso nosotros, a lo mejor, no queremos decir que NN se apropió de 1.500 kilobalos a lo largo de un año. No, queremos decir que ese medidor pertenece a nosotros y por lo tanto necesitamos información y saber de cómo está la cosa. La justicia es otro análisis que hacen, que es verdaderamente el delito de sustraer algo. Eso se va a tener que expedir la cooperativa como querellante y saber verdaderamente que se ha sido presentado en tiempo y forma, la demanda, en qué estado está. Son, digamos, hechos que necesitamos conocer para sentirnos partícipes. Perdón, voy a agregar algo. Nos llegó a ocurrir que tuvimos dos miembros de nuestra lista que aceptaron estar en la lista y que después tuvimos que dejarlos de lado porque la misma cooperativa nos dijo ustedes tienen a personas que adulteraron los medidores. ¿Y cómo podíamos saber si la persona sintió vergüenza de decirnos que estaba en tal situación y nosotros desconocíamos el nombre? Si la persona nos dijo, quiero participar, la incluimos porque no se puede excluir a nadie, porque si no es discriminación. Pero después nos dicen, esa persona no, la persona quedó o las personas quedaron doblemente expuestas. Entonces, es ambiguo esto, o sea, no sé yo cómo puede manejarse. Me parece a mí que no sería malo conocer los nombres porque yo creo que nadie los va a juzgar, porque a lo mejor esas personas realmente no hicieron nada malo o fue un desperfecto. No sé, no entiendo, no comprendo porque desconozco. Y el desconocimiento crea duda. ¿Me entiendes? Vamos a seguir avanzando con los ítems, así repasamos. Ahí, tenemos situación legal de los profesionales desvinculados de la cooperativa y después el cambio de contrato entre cooperativa y Club San Jorge. Pedimos nosotros una información y no ha sido posible obtenerla por los medios habituales. Es decir, uno lo pide, es decir, qué pasa con esto y no hay respuesta. En el caso de los profesionales desvinculados, calculamos nosotros que si hay que indemnizarlos es un dinero de la cooperativa que termina siendo de todos los socios. Es plata nuestra. Mío, tuyo, de la gente que está detrás de Carlos. Entonces, es un derecho real el poder conocer cuál es la situación. No me des informes de cuál mal se portó. Hubo un hecho tal, estamos analizando con la justicia, puede llegar a ocurrir tal cosa. O en su momento se informará. Pedimos más transparencia, no porque no haya transparencia de los actos, sino que hay algunos actos puntuales que la desinformación crea una serie de pensamientos o palabras que no son las adecuadas. Justamente, en ese sentido, nosotros consideramos que estamos salvaguardando a la cooperativa, no poniéndola en tele de juicio, ¿me entiendes? Vamos a ver otros de los puntos, Ana, que quieran desarrollar, así vamos completando. Creo que queda el del Club San Jorge. Sí, que habíamos dicho recién. Creo que queda el del Club San Jorge y bueno, en eso no logramos que nos respondan cuál es la situación actual, si somos socios, si somos locatarios, ¿qué somos? ¿Vos sabés qué somos? ¿Vos sabés qué somos? Yo en realidad acá estoy en carácter únicamente de entrevistador. Está bien, pero ¿alguien sabe qué somos? Digo, vos como socio, no sabemos qué somos y no estamos pidiendo, y quiero que me des el balance de cuántos 0,0 nos queda. No, estamos preguntando, ¿somos socios o solamente alquilamos el salón? Nada más. A ver, ¿hay algún otro que nos quede ahí pendiente para desarrollar? Ese es el que indicaba recién Ana María. Bueno, hay también distintos métodos para que la gente pudiera comunicarse. ¿Cómo continúan de ahora en más, digamos, estos días que han estado realizando? Nosotros, reafirmando nuestra vocación de dialogar, como lo ha expresado reiteradas veces Ana, o yo en el caso de otras entrevistas que hemos tenido. El decir querer participar tampoco es el hecho de sentirse un ente que escucha, no opina. No, nosotros tenemos opinión como ser. Queríamos participar en el hecho de la reestructuración institucional de nuestra cooperativa, como por ejemplo, porque hay una norma del ERCEP que no se puede facturar más de un solo ítem, o sea, del consumo en la facturación que se haga a un socio. Eso va a tener que modificar el criterio, la cooperativa, no sé en qué tiempo. Entiendo que una norma legal debe ser cumplimentada dentro de términos normales. Y bueno, eso es lo que pretendemos nosotros, llevarlo a la cooperativa a una desagregación de funciones, y decir energía una, el aspecto social otro, el aspecto administrativo otro y el aspecto financiero otro. Cuatro aspectos fundamentales en todo esto, que habrá que ver cómo se hace la instrumentación interna para que funcione mejor de lo que funcionaba antes, lo que funciona hoy. Esa es nuestra idea, una de las ideas que tenemos. Sí, quiero aclarar algo, y te pido disculpas, esta pregunta que yo te hice recién a vos, no es que te quiera poner en tela de juicio, sino que vos, Carlos o yo, debiéramos poder decir, le alquilamos, nada más. No es que yo te quiera inquirir a vos, ¿me entiendes? Entonces, todos debemos, porque somos todos dueños, no hay un grupo de dueños, hay un grupo de personas elegidas democráticamente para conducir la cooperativa, pero la información la tenemos que tener todos y sin duda, sin duda. ¿Y cuántas personas aproximadamente integran este grupo actualmente? Depende cómo lo consideres. Claro, ¿cómo tienen así una organización puntual? ¿Cómo están distribuidos? Mira, somos un grupo de personas fijas que estamos convencidas en que esto busca ser una alternativa. Hay un grupo de personas que se arriman para asesorar, para opinar, pero justamente se plantea, yo participo, pero no quiero tener problemas. Ojo, yo tampoco quiero tenerlos, Carlos tampoco, pero nos atrevemos. Somos más atrevidos en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? Y un montón de gente que pulula y dicen, sí, tienen razón, tendrían, y es muy cómico, tendrían que decirles que, como si nosotros fuéramos los caballitos que vamos al frente, y no hay problema, no hay problema, porque sería un placer tener una conversación con Ariel, con Gustavo, con Osvaldo. Públicamente los invitamos a que podamos conversar como buenos vecinos, nos encantaría. Y te voy a decir algo, para nosotros ha sido tan placentero que nos permitan estar acá. Hemos estado en el canal Colega, que ha sido un placer, también sabe Leonardo, que su programa es excelente, pero que ustedes nos hayan abierto las puertas, es lo mejor que nos pudo pasar. Bien, acá están, como siempre, disponibles los espacios para escuchar a todas las voces. Está muy bien, y lo felicito por eso. ¿Algo más que quieran agregar, Carlos? No, 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 era eso, justamente este proyecto que tenemos, que no acaba ahí nuestra participación. Como dice Ana, que propone este necesario diálogo entre estas dos posiciones, que no, ni siquiera antagónico. Porque no sé, porque es algo excluyente, porque esto se hizo, por eso el sistema DON es un sistema sabio en la vida política de cualquier institución, y justamente queremos trabajar para eso, para encontrar una solución y que todo el mundo esté de acuerdo, y que no haya tanto desencuentro, ni tanta desazón, en ver, actuar a nuestras autoridades en la cooperativa. Y lo que estamos a total disposición, para la gente del consejo, o para el síndico, a total disposición, humildemente, si nuestras opiniones pueden servir, acá estamos. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Ana María. A vos, querida. Y será hasta la próxima, entonces. Seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias por su visita.